hola como les va bienvenidos una vez más a la cueva mi nombre es alejandro y en este vídeo voy a estar haciendo la primera reseña de aquaman de nuevos 52 vamos a estar hablando de los hijos del número 1 al número 6 así que sin más preámbulos empezamos antes que nada he de decir que aquaman en nuevos 52 ha sido uno de los rams que más aclamación ha tenido por parte de la crítica y por parte del público al punto de que no solamente el primer crossover que ha tenido en los cómics ha sido con la mismísima ligada de la justicia sino que además se ha inspirado una película basada en ese crossover en donde se aisló directamente al personaje que fue la película de aquaman del año 2018 sí este rán está escrito por chef shows e ilustrado por iván rice y realmente es una combinación espectacular los primeros cuatro hijos del rán en sí es el arco y la fosa que será conocido justamente para las personas que han visto la película de aquaman en cines si la fosa es esta ubicación en el lecho oceánico donde habitan unas criaturas como monstruos semipes antropomorfos que lo único que buscan es devorar y devorar y devorar y devorar bien empieza con una película de terror directamente de hecho las primeras páginas que nos van a traer shows y rice son literalmente los bichos de las fosas saliendo de la fosa de trench y llegando a la superficie atacando un barco inmediatamente lo que va a ser shows es agarrar y mostrarnos constantemente la crítica que ha recibido el personaje a lo largo de todo el tiempo a lo largo de su existencia el tipo p sobre todo después de lo que fue la serie animada de los super amigos donde realmente agua man se veía muy ridículo shows agarra y literalmente te escribe todas las bardeadas que ha recibido a aquaman las mete ahí directamente vamos a ver que arthur está tratando de luchar por pertenecer un poquito a la superficie y no se siente parte de la misma porque realmente les unir es un mestizo mitad humano como un imitar atlante si está juntado ya con mira que en comer a vamos a ver que ella lo reconoce como un rey y que todo el tiempo le está cuestionando esto de que los humanos deberían arrodillarse ante él y no entiende no entiende las políticas y cómo se maneja el mundo de la superficie con lo cual aquaman va a ir tratando de explicarle a ella como es bueno básicamente nuestro mundo va a aparecer un policía en la puerta de aquaman pidiendo ayuda porque hubo un pueblito que fue atacado por estos bichos de la fosa sí que le cuenta que estuvo por varios faros que sabía que él vivía en algún faro pero no sabía cuál hasta que lo encontró y empezaron las preguntas de rigor comunes que la verdad que se le fue un poquito de temas pero bueno es como que todo el mundo quiere entender realmente que es él no si realmente me irá es aqua woman si es una sirena fuera del agua si él habla con los peces si se suscribió este canal bueno la cuestión es que aquaman y mera van a este polito de la costa donde también las autoridades son reticentes a que a que los ayuden pero si todo les dan una mano ellos van a seguir hasta el fondo del mal el lugar de las criaturas y van a encontrar que están dentro de una nave atlante de antes de que la atlántida o atlantis se hundiera lo cual va a poner el misterio sobre uno de los focos principales del gran que fue lo que pasó con atlantis porque se hundió y hasta acá el primer arco después tenemos dos hijos sueltos el primero se llama aquaman perdido que básicamente nos muestra en aquaman cayendo en un desierto directamente y nos va mostrando una especie de pelea que él tuvo por uno de estos fragmentos de esta nave atlante antigua que justamente lo van a empezar a perseguir atlantes mismos para tratar de secuestrar estas partes lo cual va a poner sobre todo más el foco en porque hay alguien que se está preocupando tanto en mantener el misterio en que no se sepa cuál fue el motivo de que esa nave del arco de la fosa haya llegado hasta donde llegó y el siguiente número que me parece hiper interesante se llama mera desatada y va a explorar un poquito el origen de mera que mera originalmente no estuvo nunca destinada a ser la mujer de aquaman sino que era una enemiga que venía de otra dimensión de sebel que bueno básicamente fue enviada por su padre para agarrar y destruir aquaman y ella se dio vuelta digamos que con sus motivos pero además este arco va a hacer hincapié en otra cuestión que es la violencia del mundo humano el tema del patriarcado también y cómo es que una mujer como mera no puede aceptar que el mundo de la superficie se maneje con los abusos que se maneja hasta acá realmente con con las pequeñas sinopsis de las historias no creo que jeff jones e iván rice hacen un trabajo estupendo es una combinación muy buena entre dibujo y guión creo que la historia de jones es muy interesante aprovechando cada momento para recordarnos que aquaman se lo vive vilipendeando y burlando hasta que bueno llegó ya vamos para decir mira este tipo es un badass este tipo es una bestia mira lo que es y mira la vida que tiene al lado mera es un personaje excepcional es un personaje genial y es un personaje de cuidado porque artur es un tipo que se mide y mira mira no artur es semi humano mera es de sebel literalmente y es una mina que no tiene pulgas no es de pocas pulgas no tiene pulgas no le hagas algo que le joda hay de hecho un momento en el arco mera desatado donde ella se pone a a torturar a un tipo ayudando a la policía digamos a controlar una situación pero al mismo tiempo está torturando a un tipo de una manera que es impresionante se van a presentar algunos personajes de la mitología de la coman como por ejemplo el profesor stephen shin pero otros aspectos van a quedar todavía un poco relegados a futuro se van a empezar a explorar más aspectos de la historia coma pero creo que esta primera historia busca presentar al personaje de una manera contundente y lo logra lo logra realmente hay una escena que es muy 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 interesante que es el hecho de que aquaman el buscando ser parte de del mundo humano él después de acabar con este robo que estaba llevando al principio del primer issue no de trench él va a un restaurante marino a comer y la gente empieza a preguntarse pero bueno voy a estar acá vos hablas con los peces bueno podés comer peces entonces él tiene que agarrar y empezar a explicar un poquito la situación no y al mismo tiempo parece un tipo que quiere hacerle una entrevista para un blog que tiene pero al mismo tiempo el tipo le habla constantemente con un acento y con un talante socarrón y busca pleito que realmente es inaceptable completamente inaceptable o sea no es solamente una crítica a las personas que se han burlado de aquaman imagínense que también es un choque para la gente que lo conoce por primera vez pónganse en esta situación ustedes están en un restaurante mariscos entra aquaman un tipo de que todo el mundo dice todo el mundo sabe de hecho la frase todo el mundo sabe es una que se repite bastante acá de parte de la gente de estos pueblos no y de repente ves que a comer agarra y te pide pescado con papas fritas maestro vos hablás con los pescados no son tu familia bueno la ignorancia genera estas cosas o sea literalmente aquaman lo que vive son los contratiempos de la fama y de una figura que a grosso modo y sin entender lo que es pareciera ridícula y el gran se esfuerza y con gran éxito en demostrarte que de ridículo aquaman no tiene absolutamente nada realmente es muy muy genial para leerlo a las personas que no conozcan el personaje creo que les puede llegar a encantar y alucinar creo que después bueno james one ha traducido perfectamente lo que james quiso decir en estos cómics a la pantalla mostrándolo bien cool bien genial solo que con mucha menos profundidad aquaman es un personaje que está constantemente en la dicotomía de no saber a qué mundo pertenece él pertenece a los dos pero al mismo tiempo no pertenece a ninguno él por derecho es el rey de atlantis pero él con atlantis no quiere saber nada pero al mismo tiempo él va a tener que en algún momento ocupar el trono de atlantis para velar por su gente y aparte para tratar de mantener la paz entre el mundo de la superficie y el mundo de bueno bajo la superficie básicamente entonces es un personaje que tiene estas dicotomías que lo hacen muy 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 interesante de ver y muy genial para conocerlo jones y rice acá se están encargando de que se lo vea aquaman de la manera que hay que ver a aquaman y eso me parece fantástico ojo no digo que lanzan anteriores no hayan estado buenos pero creo que literalmente esta versión es la que encontró el camino con el balance justo entre mostrar a aquaman como lo es en realidad y hacerlo aparte entretenido porque realmente a un personaje como arthur que es a grandes rasgos bastante amargado porque es un tipo que tiene constantemente la frustración de no poder pertenecer a ningún lado es muy difícil hacerlo entretenido y jones lo ha logrado pero ha mantenido esa esencia del personaje así que hasta acá ha llegado la reseña espero que les haya gustado cuéntenme los que lo han leído si les ha gustado si no les ha gustado y porque acá en la caja de comentarios y los que no lo han leído cuéntenme si les interesaría leerlo realmente estos son los primeros 6 issues nada más después se viene otro barco que vamos a hacer la próxima reseña y después se va a venir el trono atlantis propiamente dicho así que ya vamos a llegar pronto al crossover con liga de la justicia muchísimas gracias por mirar espero que les haya gustado voy a dejar por acá las redes sociales del canal para que me encuentren en un lugar que no sea youtube porque aparte como youtube no siempre envía notificaciones a todos entonces yo me encargo vía redes sociales de que se enteren cada vez que yo publico un vídeo o que voy a hacer un directo en el canal de ley si les ha gustado suscríbase y si les agrada y quieren ayudar al canal a que crezca más compartan los vídeos con gente que consigue que les puede llegar a gustar y si les agrada todavía más pueden unirse al canal de hacerse miembros con el botón unirse que está acá de un color azul marino muy bonito y que ya van a encontrar las cosas que trae extras muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo